y estamos protegidos presentemos a la bicha ese día hicimos gente que pasó una y media y vuelta pues allá donde estábamos, de otro lado estén tapadas ahí, ellas como te sentías y yo estaba así de sin vida y yo estaba así como y con ganchorones hablaba con nosotros a Camila que le preguntábamos Camila, vas a usar bikini no, es que mi mami no me deja pero era porque no estaba acostumbrada y también tu cuerpo oye, te sentís segura desde que comenzó a ir al gym todo cambió pero a pesar de todo si le luces a la Camila confirme ahí es bien bonita mira como lo para otra, otra, despacito páralo, páralo no, yo no voy a parar algo porque ahorita no tengo no voy a parar algo y así en esta postura claro que sí tienes pues súmalo ¡hey! tienes que aprender tienes que aprender para lo mismo para lo mismo para lo mismo todo el tiempo todo el tiempo vamos a ver no, no, párelo 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 ajá, sí venga, ahora sí venga, ahora sí pero cuando lo quieres parar yo quiero ver a la nueva venga venga la que le volteamos la que le volteamos espere, espere, espere espere, espere las cortinas las cortinas ¿verdad que te queda como... como se llama eso que se pone la mujer el depajo del traje y ajá ¿cómo se llama eso? repajo repajo la manta de la... de la tortilla salida de baño ¿como se llama? así se llama salivera, saliva dijo ella, el pelo le queda como eso a ella como salida de baño y así le queda salivera, salivera salivera, salivera salivera sin pelo, sin pelo no, que te queda como saliva aquí somos grandes vuelta, vuelta otra vuelta más lento más lento cámara lenta cámara lenta cámara lenta muy rápido 0.5 ahí lo que miro el video es que haga su trabajo, que le pongan 0.5 se le escapó un angelito el señor ah, que falta la cabeza y dale pues no te hagas un poco dins da un yeas no te agrares, que no te 사람 no te has detrás no te pase klarate jaja del pozo la pino la asesiva que lo pare que lo pare la mujer le da la vuelta a los hombres Pero es chido La Camila es chido Me entiende lo que es la Camila Me entiende lo que es la Camila Es chido Adikar este pido mas de esos En Amazon Es tan chido A ellos le gustan a la Camila Yo quiero uno Yo quiero uno tambien para las reglas Ni probaron aquello En el depósito No es en el camino Si es en el camino Se acuerda Como lo voy a hacer en la ciudad El sapo Te quita Que lo pare Que lo pare Que lo pare Porque Tu compa Tu compa Mejor acostumbrate Mejor acostumbrate El que te inspiró a andar en tanquita Si viejo Fíjate que yo deje la prendida Que en la vida La tía paquita de los trajes No, el lo compro A mi el me lo regalo El me lo regalo Para que no venden quizas para hombres Voy a preguntar Esa es la costumbre Son bien recatados Recatados Son mas No hay una palabra Reservados Reservados Inocentes No, inocentes Recatados De la cara marcada De la cara marcada Los buscamos en los Junior Allí está en los Junior Un año atrás Y le va a aparecer Ahí vamos a ver Cómo se llama Vamos a ver las Hades de lejos Vamos a ver las Hades de lejos Vamos a ver las Hades Allá anda viejo Probando miradas las Hades Es que la Hades de hoy Si va a llamar la atención Porque con ese traje anda Casi hilo Y mire No es que va a llamar la atención Así porque digan Qué bonita Mira va Sino que las mujeres van a decir Qué indecina Ajá Y como no está acostumbrada La gente a ver así Por eso Aquí también se ven gritos No, obviamente Pero la mayoría no Aquí el 99% El 99% anda con sores Ah La regamos Sobre ella que anda atrás de baño Va que no venden Seinaria No tiene Es que La playera Ajá Es que es por eso te digo que Es la costumbre ¿Cuál? Sin querer bajólo adentro Y mire que me sale Y hace 12 horas Hace 12 horas Ay no Y mire que puso Welcome 21 ¿Qué quiere decir? El 21 va a llegar El 21 va a llegar Ajá El 21 este mes viene Ah 21 años No más entro a Facebook Y lo primero que me sale Mira es Y mire No no más que está enferma Y por eso no vino Me dijeron Y la tuya no la suben Pues Ramiro Un pelo chambroso Ajá Ay no Pobrecito Henry Heidy ¿Sabes que estamos buscando ahorita? Tu cara amargada Del año Del año de enero El año de enero Ay que no sé Es que Uno cuando recién entra aquí No sé Por eso entendés a la Brice Sí Pero la has aconsejado de esa manera Lo que te pasó a vos Y ahora cómo has cambiado No, nunca ha puesto a hablar No, pero la hay de ayer Se preguntan al grupo Cómo seguían la La Eh, oye Se preocupan Ay, de repente me acordé Y dije Voy a preguntar por la Por la Brice A ver como si Es que como le dejé unas Tento más tela Ahora te voy a tomar Va y yo le Yo dije Voy a preguntar por la Brice Aquí empieza mire Los juniors Los juniors En Chocomil, Guatemala 2014 Y luego Te presentamos los juniors Tercera generación O sea Aquí estaban Estaban todos los nuevos ya En el cuadro de la suerte Donde estaba la cara Y llegó Y llegó Ángel Y creo que llegó Ángel Y andaba el amigo De la Sarca también ¿Cómo se llamaba? Pero este que estaban buscando Elías Elías Y luego Sarca quiere olvidar A su examor Le pide ayuda Al primo de Miguel Vaya pero mire Miren a quienes andábamos Y luego la modelación va Ay, tampoco con Miguel Si era Clarita Ay, Dios mío Ya, ya tengo temo men Mucha propaganda Ustedes no le equipeen Ustedes siguen viendo el anuncio Requisitos No hay tiempo No hay tiempo La verdad No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Vamos a ver Vamos a ver ¿Queremos ver la cara de la Camila De la Regla? Ay, mire pues Ah, sí, velo Ahí está la Siempre con el diablo Ve La pareja Sí, velo Sí, velo Cerebro Y el como anda Solo este tengo Como tenemos ¿Tenemos? No hay amigo por otro Ah, yo donde se dice Especieron el pozo ahí Para que entrar A mi hijo Y ver que era el hijo de ellos Ajá, él le dijo a ellos ¿Y por qué le dalo al chelito? Ah, es que fíjate Que es del lechero Le dijo ella De lechero ¿Qué han atado a la Heidi? Pues aquí no aparecían en cámara Heidi ¿Qué pasa? Era bien muda Yo me acuerdo A ver a dónde está Y usted no los enfocaba ahí Era como a la brilla Sí Si yo no le daba un beso no participaba Sí Uy, esa es un poquito Ah, con papi a mí a Choba Ah, con papi sí a Choba Ah, con papi sí a Choba Ah, con papi sí a Choba ¿Por qué lo anda allí? Tú, ahí tenía como cuatro días de entrada Nada, en ningún lado, ve Sí, ni yo Pero no piquiquen a la brilla No, no Dele el tiempo Dele el tiempo Dele el tiempo Ahí anda, yo le he andado cosillas de ruedas Digo Ah, sí Usted es crampido Ay, está ese mero mero Ese es más bonito de todo Ay, no No Es si de ruedas la estoy llamando Ah, está Vale, vale Vamos a ver qué dice Vamos a ver qué dice Era bien clarito Mira, tiene un cuerpo Era más celita A ver ya está claro Ah, pelón yo Bueno, yo también Está pelón bien Sí, sí Eso es lo que hay Gracias Harry Warren Gracias Harry Warren Ahora, gracias Harry Gracias Harry Gracias Harry Gracias Harry Ya pasamos ahí la tradición Ay, es una broma Pero todo No está Es que la diferencia Es la diferencia De la vestimenta Igual a las cosas De Inocentes Dios Vamos a ver qué dice Vamos a ver qué dice Me tenía más Mato de peces ¿Ya? No vi a viajar a las tantisas Solo Toma un muñeco que pone en los carros Cuando nos va manejando Es que yo era bien Como una Es una Y a mí para las cosas Como una Y a mí para las cosas De la manera De la manera Si Ey Nada mata el te Porrido Hay día que y vamos a dar la misión a armando 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 en este vídeo y luego más adelante va a ver la otra diferencia y soltarte el pelo pues y la parada y la parada y está más panzona y quizá cuando entré pensaba ciento la pijama también a la camila que enfoque por eso ya para camilo qué pena ah gran está bien pero si está bonita está bonita qué pena gente ve que aquí no había un cachorro no hay nada y hay que quitarlo a Celina ah sí está con dos no hay nada